Medidas preventivas contra la COVID-19 durante la presencialidad en la Universidad Pedagógica Nacional. Con el propósito de conservar la salud de la comunidad universitaria en el retorno a la presencialidad, se han establecido las siguientes medidas preventivas. Permanece en casa si presentas síntomas o has estado en contacto estrecho con alguna persona con sintomatología compatible o con prueba positiva de COVID-19 en los últimos siete días. Repórtalo a la EPS y a la universidad usando los siguientes vínculos. Si eres estudiante, informa a los docentes respectivos y al programa de salud en este enlace. Si eres funcionario, docente o trabajador, a través de este vínculo. Importante. Atiende a las recomendaciones brindadas por el personal médico de la universidad y la EPS y recuerda presentar los soportes correspondientes de aislamiento o incapacidad. El uso de tapabocas es obligatorio, cubriendo nariz y boca durante toda la permanencia en las instalaciones de la universidad, tanto en espacios abiertos como cerrados. Lávate las manos de forma frecuente con agua y jabón o desinfectalas con gel antibacterial o alcohol al 70% antes de ingerir alimentos y cuando estén sucias. Usar pañuelos de papel o cubrirse con la parte interna del brazo cuando vas a toser o estornudar hacen parte de una correcta etiqueta respiratoria. Deposita el pañuelo tras su uso en las papeleras correspondientes. La ventilación de los espacios o ambientes, como salones, laboratorios u oficinas, es importante para respirar aire fresco. Estas son algunas de las sugerencias para mejorar la ventilación. Procura tener ventanas y puertas abiertas, preferiblemente que se encuentren en lados opuestos para que circule el aire. Sin embargo, si solo existe una ventana en el recinto, se recomienda contar con un ventilador frente a esta, mirando hacia el exterior para obtener más aire limpio. Cuando hace mucho calor o frío y no se puede dejar una ventana abierta, se recomienda abrirla por pocos minutos cada hora para tener aire fresco. Cuando hay aire acondicionado o ventilación mecánica, es importante abrir las ventanas por un par de minutos cada hora. El aire acondicionado incrementa la propagación del virus porque recircula las partículas que hay dentro de un espacio cerrado. Cuando hay un ventilador con filtro de aire, también se deben abrir las ventanas durante un par de minutos, ya que, aunque estos aparatos pueden ayudar a reducir la transmisión del virus, no son completamente fiables. Para los salones, en lo posible, se deben ventilar por 10 minutos entre clase o cambio de grupo. Siempre que sea posible, intenta evitar todo contacto físico y evita compartir materiales de uso personal con otros compañeros. En caso de no ser posible, limpia el material antes y después de su uso. Para la Universidad Pedagógica, es importante conocer tu estado de vacunación contra la COVID-19. Si te has inoculado, envía copia de tu carnet a los siguientes correos electrónicos. Si eres estudiante, haz servicio de enfermería arroba upn punto edu punto co o si eres funcionario, docente o trabajador a sst arroba pedagógica punto edu punto co. Para ampliar la información sobre las medidas de prevención contra la COVID-19, consulta el protocolo de bioseguridad en este enlace. Recuerda que todos los correos electrónicos y enlaces mencionados los encuentras en la descripción de este video. Ayúdanos a cuidarte en este regreso a la presencialidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!